La actriz Angelina Jolie dijo que se sometió a una cirugía preventiva en la que le extirparon los ovarios y las trompas de falopio. Explicó que un análisis de sangre habría mostrado un posible signo de cáncer temprano. Y a raíz de esta decisión surgen muchas interrogantes sobre si todas las mujeres deberían practicarse ese examen o si lo cubren los seguros médicos. Antonio Valverde salió a buscar respuestas. Renunciar a la posibilidad de tener hijos para evitar ser víctima de cáncer es sin duda una de las decisiones más difíciles que una mujer puede llegar a enfrentar en su vida. Es necesario balancear las opciones y prevenir, nos dice Mariana. Es muy difícil, muy frustrante, pero si hacen y toman el tiempo para ir al doctor y chequearse uno personalmente, todo esto se puede evitar. La comprometida decisión de someterse a una cirugía para que le quitaran los ovarios, los tubos de falopio fue la opción a la que le apostó la actriz Angelina Jolie, después de que tres mujeres en su familia, incluida su madre, fallecieron de cáncer. Su madre tenía 49 años, Angelina 39, y pruebas genéticas donde aparece una mutación del gene BRCA, que la haría susceptible a padecer de cáncer. Al no tener lo que previene o lo que ataca el daño de una mutación o el daño de algo que provoca cáncer, entonces este paciente está a riesgo. Angelina Jolie ya había optado por extirparse sus senos por el mismo temor. En el caso específico del cáncer de mama y el cáncer de ovario, hay factores genéticos de mucha importancia o de mucho peso, que aumentan el riesgo a más del 50% de padecer de ese cáncer. Ok, perfecto. En la población general y entre los hispanos en particular, existe una gran necesidad de establecer una tradición de prevención y romper conceptos tabú. Falta de comunicación entre padres e hijos porque muchas veces les da vergüenza o por X causa no tocan esos puntos. Normal cervical cells into cancerous ones. La amenaza del cáncer requiere tomar acción. Este tipo de cirugía puede precipitar la menopausia y dependiendo del caso, puede haber alternativas a la cirugía para algunas pacientes. Antonio Valverde, Univisión.